Hola a todos y bienvenidos a un nuevo número de juegos ocultos y olvidados. Alrededor de finales de los 90, Capcom consideró que tenía que poner su rano de arena para relanzar el género de los Utena Up en las recreativas. Era una época donde ya era más que evidente el declive de los salones recreativos y la caída en picado del clásico matamarcianos como género. Pero la compañía de Osaka decidió que ese fenómeno podía combatirse con grandes juegos, para lo que reputó algunos de los mejores estudios de Ramos como Cave o Itin para que hicieran su magia sobre placas CPS-2. Uno de estos frutos fue este de Mahou de la propia Itin, tercero y último de la saga Mahou de Saxon. Una de las escenas de identidad de la serie es su ambientación fantástico medieval, rica en dragones con torretas sobre las espaldas y robots gigantes con espadas. Esta particularidad se hace palpable especialmente en los impresionantes jefes finales, en donde los artistas dieron rienda suelta a su imaginación. Es un juego bastante duro en cuanto a dificultad, uno de los más duros de Ramos, pero es rico, variado y rejugable, con un total de 8 personajes y una fantástica factura audiovisual. También tiene algunas ideas originales como un sistema de polaridad fuego-hielo, que puede verse como una poco aprovechada semilla de lo que sería el sistema dual de Ikaruga. Desgraciadamente, a la hora de llevar el título a consolas, la compañía de Osaka decidió convertir solo a algunos como Jigia Wing que llegaría a Dreamcast, pero no títulos como este, el espectacular Progear de The Cave, o el último, 1942 Arcale, The Loopmaster, también de 18. Sin duda hablaremos de ellos en futuros episodios. Cuando apareció PlayStation, toda la atención estaba puesta en la revolución 3D. No era tan evidente que los usuarios todavía enamorados de sus sprites, en un mundo mucho menos actualizado de las últimas tendencias como el actual, pero era algo abrumador dentro de la propia industria. Todo el mundo quería un pedazo de la tarta poligonal, ser los pioneros en una nueva dimensión y llegar más lejos que nadie. En medio de esa fiebre se creó un clima complicado para los títulos 2D tradicionales en las consolas de 32 bits. Buena prueba es este mismo juego, todo un homenaje a Gaston Heroes que apareció en los albores de la máquina, haciendo gala de manejos de sprites, rotaciones, escalados, rejeces finales gigantes y decenas y decenas de enemigos que formaban un título puramente arcade en el que se notaba el salto generacional con respecto a Super Nintendo y Mega Drive. No era tan bueno como la obra maestra de Tresor, vaya por delante, pero Rapid Load es un juego de mérito que sabe lo que quiere hacer y lo ejecuta razonablemente bien con ritmos rápidos, situaciones variadas y bastante de jugabilidad gracias a Tresor como que los dos personajes tenían un distinto arsenal. Su mecánica icónica era un sistema en el que nuestra arma solo iba a máxima potencia durante un tiempo y si no conseguíamos extensiones de los enemigos se nos quedaba en una versión muy reducida de la misma, lo que nos dejaba bastante vendidos en situaciones de máxima tensión. Entre sus defectos, ciertos problemas en el diseño de cómo se distribuían las extensiones de tiempo y la inexplicable falta de un modo cooperativo. Pero a la hora de la verdad, el público estaba demasiado ocupado admirando los polígonos de Retrazer como para reparar en este juego de media visión. El título llegó milagrosamente a Europa en forma de Rapid Reload, pero nunca fue llevado a Estados Unidos, iniciando la penosa tradición de Sony Computer America que en esa época se dedicaba a cerrar el paso a cualquier juego con Sprite por considerarlo anticuado. Viendo cómo estaba el panorama, el estudio optó inteligentemente por cambiar de tercio y comenzar su fructífera trayectoria como especialista de JRPG, empezando por el recordado Wild Arms. En los videojuegos siempre ha existido una tradición importante de crear deportes futuristas y ridículamente violentos, versiones retrocidas y hibernéticas de juegos como el fútbol, como pudimos ver con Soccer Bro, o el fútbol americano como hemos visto en el célebre Speedball. Hyper Blade se enmarca en esta orgullosa tradición, en una época lejana en la que Activision no era tan reacia a probar cosas nuevas. Su propuesta es una mezcla entre hockey y lucha callejera, con dos equipos peleando a muerte en un todo vale poligonal por marcar más goles, incluyendo la posibilidad de usar afilados sticks de metal para cuchillar a los rivales. No contentos con la violencia planteada, el juego utiliza un estadio elíptico, plagado de trampas, minas y obstáculos con los que poner todavía más difícil las cosas. Especial interés tenía la Kill Ball, una bola normal y corriente convertida en un proyectil mortal por medio de una descarga eléctrica. Si alguien perdía un brazo en la contienda, no había problema. Los avances tecnológicos de la época nos permitían sustituir la endeble carne por extremidades biónicas. Era un juego tremendamente completo, una gran animación para la época y distintos tipos de jugadores para conseguir un equipo equilibrado con el que poder llegar a lo más alto. Hoy en día está bastante olvidado, pero los que lo probaron en su época seguramente lo recuerdan con bastante cariño. Hola a todos, bienvenidos una semana más a Juegos Gratuitos en la que vamos a ofreceros 6 títulos bastante interesantes en diferentes géneros. Además, esta vez los vamos a tener...